Buenos días compañeros zorzaleros Hoy nos adentramos en una nueva excursión a Zorzales Bajo un frío considerable Estamos en la Sabina Parece que está un poco nublado Por allí arriba hay algo de niebla Pero aquí abajo todavía no Así que esperemos que aquí no se meta la niebla y nos deje cazar Han pasado un par de ellos pero estábamos justo arreglando el puesto y eso Y no nos ha dado tiempo a tirar Así que bueno, ahora que estamos preparados Y aquí que empiezan a entrar la breta que es un poco más tarde Pues a ver si tenemos suerte Hoy tenemos a la florzalera con... La escopeta del abuelo La escopeta del abuelo, la reliquia de su abuelo A ver si puede tirar algún tiro con ella Si hay suerte de que pueda cazar alguno Pues sería la leche Y ya está Vamos a ver si hay suerte Y ya está Bueno, pues buscando el zorsal que ha matado Alba Ha entrado este largo y mira, la sorpresa, el zorsal real. El segundo que mato en mi vida. ¡Bueno! Es un charlo. Tu primer charlo. 3 de 3. ¿Tú qué coño te crees que eres, eh? La madre que te parió. Pues ya hemos matado las 4 especies. Dios, qué putaca nos vamos a echar. ¿Qué tiro le ha pegado la cabruna? ¡Bueno! 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 ¿Cómo iba el pájaro? ¡Venía flechado! Se va. ¿En serio? Ah, está aquí, está aquí. ¡Bueno! ¡Bueno! La Virgen, qué zapatazos. He! Aparcación. Me encantan las planas, que hincaré tiene, es que están guapísimas, y con un tiro. Lo he asegurado a tope, digo, con uno se tiene que quedar, ¿sí o sí? Bueno, pues la dificultad que tenemos hoy, es que estamos usando una escopeta con 70 años, a la que el segundo cartucho no le sale, y estamos a un solo tiro, y aún así alguno cae, o sea que muy contento, muy muy contento, cabrón. Mira, lo ha dado. ¿Lo has visto? ¿La has escuchado porrazo de suelo o porrazo de mata? ¿Se ha escuchado así? ¿Se ha escuchado? Buah, no, muy largo iba. ¿Se ha escuchado mata? Sí, creo que sí, pero ya no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira a ver! Mira a ver. ¿Lo has visto? ¿Está vivo? Sí, sí, yo tengo cartucho. Ah bueno, sí, pero coge un par de cajas. O una, una. Una caja suficiente. Yo voy buscando este, ¿vale? Mira, lo he encontrado. Está aquí. Mira, lo he encontrado con el, ¿no? Mira. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bua! ¡Precioso! ¡Es que son preciosos estos bichos!